Bendice alma mía, Jehová, en todo tiempo Bendigan todas mis entrañas su grande amor Él es quien perdona todos mis pecados Y sana todas tus dolencias su grande poder Mi Cristo Jesús yo alabo tu nombre por siempre Porque me sacaste del lago de la iniquidad Ahora alegre, alegre, tú a mi Cristo Porque redimido me encuentro por su salvación Que dicha se encuentre en el alma que se haya segura En Cristo la roca eterna de la protección No mira a los lados ni siente amargura Espera callados sus días con firme decisión Mi Cristo Jesús yo alabo tu nombre por siempre Porque me sacaste del lago de la iniquidad Ahora alegre, alegre, le canto a mi Cristo Porque redimido me encuentro por su salvación Por su salvación En el fútbol no me daño 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 Gracias.